Tú nos acercas a el corazón De la tierra y a todo su amor Ayahuasca hoy te venimos a agradecer Tú nos enseñas cómo volar Que como águilas podemos mirar La chamama hoy te venimos a cantar De día el sol nos revelará Tu mágico sete De noche las estrellitas nos enseñarán A brillar en la oscuridad Gracias Madre Tierra Por sostenernos un día más Gracias Madre Tierra Por enseñar Tu amor es puro Como las montañas Tu amor es libre Como el viento Tu amor es la magia vital Tu amor nos ayuda a sanar Ella, 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 ella Ella, ella, yo Ella, 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 ella Ella, 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 ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video